¡Hombre valemos más por si acaso! ¡Las mujeres valen más! ¡Los hombres! ¡Las mujeres! A ver, ¿por qué valen más ustedes ya? Dime tú, ¿cuánto cuesta la libra de carne? ¡Dos dólares cincuenta vale! ¡Eso vale la mujer! ¡Eso vale la mujer! ¡Eso! ¿Y los hombres ya, por qué no valemos? ¿Cuánto cuesta el huevo? ¡Diez centavitos! ¡Futa mía, a doce llegamos ya!